...que necesitamos en un lunes, en un inicio de semana. Poco a poco vamos dejando lo que más cuesta, lunes por la mañana. Bueno, vamos a pausa, son las 11.28 minutos, el Francia-Bélgica en el minuto 72 continúa 0 a 0. Noventa y cinco punto tres, órbita, órbita, el reino de la mía. Aprovecha el poder del precio despensa. Aceite vegetal Zuli, setecientos cincuenta ml, un dólar con sesenta y nueve centavos. Detergente rinzo, cuatro punto cinco kilogramos, seis dólares con ochenta centavos. Solo en despensa familiar y más sin despensa. En dos años, como dirección de obras municipales, ejecutamos obras en todos los distritos del país. Hemos completado más de ocho mil quinientos proyectos al servicio de los salvadoreños. Proyectos que llevarán bienestar, salud, entretenimiento y desarrollo a las comunidades. Así avanza el nuevo El Salvador, porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Dirección de Obras Municipales, DOM. Trico o Crico, Crico o Trico. Trico y Crico son lo mismo, deja, yo te explico. El verdadero Crico es Trico, original, único, magnífico. Un parabrisas sucio es crítico, pide Trico y ténglo nítido. Así que repite como un perico, Trico, Trico, Trico. Y si no lo escuchaste, te lo repito. La calidad original de Limpia Parabrisas Trico, ahora está en Super Repuestos, donde compran los expertos. Aprovecha el poder del precio despensa. Aceite vegetal Zuli, setecientos cincuenta ml, un dólar con sesenta y nueve centavos. Detergente rinzo, cuatro punto cinco kilogramos, seis dólares con ochenta centavos. Solo en despensa familiar y maxidespensa. Ven a cualquier despensa familiar o maxidespensa y lleva toda tu lista de compras al precio más bajo. Gracias al poder del precio despensa, sí te alcanza. Despensa familiar y maxidespensa. Precio bajo siempre. Noventa y cinco punto tres. Orbita. Pon atención si a ustedes les encanta Coldplay, o si les encanta la película, o las películas de Volver al Futuro. Que esto les va a gustar. Miren, el señor Michael J. Fox. Se unió a Coldplay en Glastonbury y se unió precisamente a la banda para tocar.